Hola, bienvenidos a 3ABN en vivo. Mi nombre es John Dinsay. Es un placer y una bendición estar con ustedes. Hoy tenemos un maravilloso programa, un programa que puede cambiar su vida, así que esperamos que pueda estar con nosotros estas dos horas. Usted tendrá la oportunidad de enviar preguntas y hacer comentarios, y le instamos a hacerlo. Quisiera que escuchara el título del programa de hoy, que es el mensaje de 1888, clave para la lluvia tardía. ¿Os suena importante? Debería, debería. Paso a presentar ahora a uno de nuestros invitados de hoy, que es el presidente del Comité para el Estudio del Mensaje de 1888, Robert Hansaker. Bienvenido. Gracias John. Es una bendición poder venir a compartir esto con vosotros. Apreciamos poder estar aquí con vosotros. Gracias, gracias. Es una bendición teneros aquí. Esperamos lo sea también para nuestros espectadores. Tenemos hoy aquí a tres doctores. Robert es doctor, pero también lo es Lindy Schwartz. Bienvenida. Gracias John. Es un privilegio poder estar aquí. Oramos para que este programa sea una bendición para los que lo vean. Amén. Y también tenemos al doctor Brian Schwartz. Bienvenido también. Muchas gracias. Me alegro de poder estar aquí de nuevo. Gracias. Muchos de nuestros espectadores os habrán reconocido. Somos bendecidos por estar hoy con ustedes. Ustedes pueden conectarse también con nosotros mediante la aplicación 3ABN Plus. Si no la tienen, pueden bajársela. Con ella podrán acceder a todos nuestros canales e incluso aprender un nuevo idioma como francés, ruso o español. También tenemos un canal para niños y un canal de música y muchos programas que podéis ver online. La aplicación 3ABN Plus podéis usarla en vuestro teléfono o en vuestra tablet. Podéis bajárosla online. Sed bendecidos con ella. Antes de continuar, quisiéramos acudir al Señor en oración. Y os recordamos que podéis formar parte del ministerio de 3ABN de Guerreros de la Oración. Os enviaríamos una pequeña lista con los pedidos de oración que nos llegan. Y alabamos al Señor porque tenemos guerreros de la oración en casi todos los países del mundo, al menos uno en cada país. Aquí en Estados Unidos tenemos muchos. Estamos muy agradecidos. Podéis apuntaros de manera sencilla en nuestra web y cuando oráis por otros, vosotros también sois bendecidos. Así nos lo confirman nuestros guerreros de la oración, porque cuando os acercáis al trono de Dios, los santos ángeles de Dios os rodean. Uníos ahora en oración a nosotros para que el Señor conduzca este programa, para que sea de bendición para vosotros y para todos los que nos ven por todo el mundo. Oremos. Amante Padre Celestial, en el nombre de Jesús acudimos ante tu trono de gracia. Y te damos gracias, Señor, por 3ABN. Gracias por habernos dado alcance a todo el mundo por medio de este ministerio. Te pedimos, Señor, que durante este programa nos bendigas con tu santo espíritu, que bendigas a nuestros invitados y también a todos los que nos vean desde todo lugar del mundo. Tenemos espectadores de toda clase social encarando diferentes desafíos, pruebas y dificultades. Algunos están perplejos y no tienen respuestas, pero te agradecemos, Señor, tu disponibilidad de 24 horas al día. Te pedimos que este programa traiga inspiración y convicción y que atraiga a la gente a Jesucristo. Señor, presentamos ante ti los pedidos de oración que nos han llegado. Tú los conoces. Conoces todas las situaciones. También conoces a aquellos cuya fe está debilitándose. Algunos a lo mejor están a punto de abandonar. Dales valor, dales fortaleza. Ayúdalos a continuar mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quizá algunos de ellos están pasando por enfermedades y están listos para ser sanados. Bendícelos con la sanación. Para aquellos que deban esperar para su sanación, ayúdalos a continuar confiando en ti y a saber cómo cooperar contigo en el proceso de sanación. Te pedimos también, Señor, que este programa sea acompañado por tu gozo y tu bendición. Lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, me gustaría pedir a alguno de vosotros un texto bíblico que os haya sido de bendición, por ejemplo, esta semana. Quizá queráis consultar en vuestras Biblias. Yo, la verdad, es que tengo un texto. Y es un texto muy poderoso, pues expresa uno de los principales conceptos del mensaje de 1888. Está en el capítulo 5 de Romanos. Leeré el versículo 6 y luego el 8 y el 10. El 6 dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y finalmente el 10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Maravilloso. ¿Alguien quiere comentar algo de esos textos? Yo creo que es significativo que Pablo ahí destaca tres aspectos de nuestra condición, impíos, pecadores y débiles. Pero ni Jesús ni el Padre esperan a que vayamos y respondamos a ellos, sino que, asumiendo que estamos en esa condición, deciden que Jesús muera por nosotros y nos salve. Bien, con eso ya tenemos alimento para la reflexión. Solo esos tres versículos están repletos de poderoso contenido. Querríamos compartir ahora con ustedes una ofrenda musical. Escucharemos una canción titulada La oración del Señor. Esta bendición del Señor os llegará por medio de Jonathan Kasabasic. ¡Suscríbete al canal! Y den Mauricio para ayudar de que puedanillarener un el noz currently. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Stay our daily bread And forgive us Forgive us, Lord Forgive us our debts For thine is the kingdom Thine is the power And the glory forever Forever Amen 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 Lead us from temptation Lead us from temptation But deliver us Deliver us From evil to thy salvation Thine is the kingdom Thine is the power And the glory forever For thine is the kingdom Thine is the power And the glory forever And the glory forever Forever Amen Amen Thank you so much Muchas gracias Gracias Jonathan Preciosa música Si quieren contactar con él Háganlo a través de nosotros También pueden hacerlo fácilmente en Facebook El programa de hoy se titula El mensaje de 1888 Clave para la lluvia tardía El pueblo de Dios está esperando la lluvia tardía ¿Y decís que la clave es el mensaje de 1888? Quizás hay algo que no hemos tenido en cuenta ¿En qué consiste este mensaje de 1888? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Estamos hablando de 1888 Hace más de un siglo ¿Qué sucedió en 1888 y por qué es tan importante eso hoy? Efectivamente es un asunto crítico, John Al analizar la historia de la salvación Vemos que cuando Dios ve una necesidad crítica en su pueblo Él siempre envía mensajeros En el Antiguo Testamento Vemos que Jeremías, Isaías y el resto de profetas Aparecieron en tiempos críticos para el pueblo de Dios Para presentarles un mensaje Que les guiara al reavivamiento y al arrepentimiento Algo muy similar le sucedió a la iglesia remanente A la iglesia adventista del séptimo día En aquel periodo de 1888 Mientras Ellen White miraba la condición de nuestro pueblo El Señor le indicó lo siguiente La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades Es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio Procurarlo debiera ser nuestra primera obra Eso fue en 1887 Y justo después en la Conferencia General de Minneapolis de 1888 Dios envió dos jóvenes Uno médico y el otro pastor E.J. Wagoner y A.T. Jones Para presentar lo que Ellen White identificaría Como el fuerte pregón del tercer ángel Y el comienzo de la lluvia tardía El contenido de ese mensaje es la lluvia tardía Que ha de venir con poder Puede verse en la historia adventista El reavivamiento, reforma y arrepentimiento Que vinieron tras aquel tiempo Es muy significativo Amén, amén Ahora, ¿cuál fue el resultado de aquellas reuniones en 1888? ¿Cuál fue el hecho diferencial de aquello? Aquello fue una de nuestras asambleas de la Conferencia General Como la que acabamos de tener ahora En que vienen delegados de todo el mundo Hubo un trabajo preparatorio que precedió a la asamblea De hecho, Ellen White había escrito una carta a cada delegado Dos o tres meses antes de las asambleas Con ella pretendía preparar sus corazones Para poner al margen sus diferencias Y pedir el derramamiento del Espíritu Santo Y en aquellas asambleas estoy seguro De que, como sucede actualmente Hubo mucha actividad Particularmente en lo referido a estudio Y presentaciones Muchas de ellas fueron hechas por estos dos jóvenes Los pastores Vagoner y Jones Ellen White, que ya tenía más de 60 años Cuenta cómo su corazón se emocionaba con lo que escuchaba Hoy nos quedan las actas de aquellas asambleas Pero no el registro de los taquígrafos Pero lo que sabemos es que Durante unos 10 años Desde 1886 Ellen White, Jones, Vagoner Y otros llevaron este mensaje Por todo el mundo Se escuchó en Inglaterra En Australia En California Y en otros muchos sitios Donde, como decía Bob Hubo grandes reavivamientos Especialmente importantes Fueron los de Battle Creek Y South Lancaster Hubo también sanaciones milagrosas Todo ello fue manifestación Del derramamiento del Espíritu Santo Alabado sea el Señor Así que aquello cambió vidas Y yo creo que algo a tener en cuenta Es que en la iglesia Había problemas entre el liderazgo Y los mensajeros Había un llamado para la unidad Y creo que eso también Lo necesitamos hoy Este mensaje unifica Leeré una cita Que creo puede sernos De mucha ayuda No tenemos nada Que temer del futuro A menos que olvidemos La manera en que el Señor Nos ha conducido Y lo que nos ha enseñado En nuestra historia pasada Los conceptos del mensaje No son algo complicado Si repasamos el pasado No cometeremos los mismos errores Así que hubo unos diálogos previos Entre E.J. Wagoner Y el liderazgo Referentes a los pactos Y a algún otro asunto Que amenazaba con dividir la iglesia Pero Ellen White Estaba tan apasionada Por este mensaje Que ella estaba convencida De que unificaría la iglesia Y este era el contexto En el que llegaron Aquellas asambleas Y en él Ella quería traer armonía Entre delegados y liderazgo Puesto que no toda nuestra audiencia Es adventista del séptimo día Podríais recordarnos Quien era Ellen White Bueno Dios a veces usa personas Para hablar a su pueblo Y al mundo Si estudiáis los escritos De Ellen White Veréis la tremenda armonía Entre ellos y la Biblia Nosotros creemos Que ella tenía un don Para darnos conocimiento Y comprensión Por supuesto Ella no está Por encima de la Biblia Más bien Nos apunta a ella Para exaltar la verdad Hay una cita Que ella escribió En un libro Llamado Testimonios para los ministros Que verdaderamente Resume lo que sucedió En 1888 Y en qué consistía El mensaje de Wagoner y Jones Muy bien Muy bien Veremos esa cita en la pantalla Sí La cita dice así En su gran misericordia El Señor envió Un preciosísimo mensaje A su pueblo Por medio de los pastores Wagoner y Jones Este mensaje Tenía que presentar En forma más destacada Ante el mundo Al sublime Salvador El sacrificio por los pecados Del mundo entero No sólo de los creyentes Presentaba la justificación Por la fe en el garante Invitaba a la gente A recibir la justicia De Cristo Que se manifiesta En la obediencia A todos los mandamientos De Dios Muchos habían perdido De vista a Jesús Aquí ella diagnostica Nuestro problema Necesitaban dirigir Sus ojos A su divina persona A sus méritos A su amor Inalterable Por la familia humana Este es el mensaje Que Dios ordenó Que fuera dado Al mundo En clara referencia A la comisión evangélica De Mateo 24 14 Es el mensaje Del tercer ángel Que ha de ser proclamado En alta voz Y acompañado Por el abundante Derramamiento De su espíritu En clara referencia A la lluvia tardía Así que en esta cita Ella diagnostica Cuál es nuestro problema E indica la solución Que es este mensaje Que es sobre Jesús Para que nuestro foco Vuelva a estar en él E indica que ese mensaje Ha de ir al mundo entero Y que será acompañado Del abundante derramamiento Del Espíritu Santo Maravillosa cita Bien, antes de continuar Quisiera recordar A los espectadores Que pueden hacernos Llegar sus preguntas Ya han llegado Algunas preguntas No dejen de enviarnos Sus consultas Pueden hacernoslas llegar Al número 618-228-3975 Este es el número De 3ABN Para que nos envíen Sus preguntas escritas Lo repito 618-228-3975 También pueden usar Nuestra línea directa 618-627-4651 O también Pueden enviar Su pregunta Por e-mail A la siguiente dirección En la hora y media Que nos queda De programa Estaremos despertando Su hambre De conocer Más del mensaje De 1888 Es un mensaje Que transforma vidas Su vida Nunca volverá A ser la misma Verán que Jesús Es un salvador personal Verán que pueden Obtener victoria Por medio de Jesucristo Y quedar listos Para encontrarse con Él No hay otro sitio Donde pueda obtenerse No se puede ir A la tienda Y comprarlo Es en las escrituras Donde puede obtenerse Aquí están Nuestros invitados Que van a compartir Con nosotros Algunos de los hechos Más destacados Que tuvieron lugar En 1888 También los textos Bíblicos Más relevantes Pues este es Un asunto Importantísimo Estamos hablando De la clave Para la lluvia tardía Esto hay que conocerlo Damos gracias Al Señor De que estáis aquí Algunos cuestionan Por qué pensar En 1888 Estando en 2022 Piensan que Hemos de mirar Hacia adelante Pero vosotros Decís que es importante Y viendo el título Uno diría Que es de Importancia vital La cita que leyó Lindy Habla de la importancia De conocer nuestro pasado Cuando los hijos de Israel Cruzaron el Mar Rojo Y fueron al Sinaí Estaban siendo preparados Para ir directamente A la tierra prometida Pero por su incredulidad Su idolatría Y su negativa Confiar en la palabra De Dios Y por creer El informe De los 10 espías En contraposición A los dos verdaderos espías Decidieron Que no querían entrar Tuvieron que vagar Por el desierto Otros 40 años Y la Biblia dice Que fue por su incredulidad Y creo que es muy interesante Que Moisés Que fue quien los guió Durante esos 40 años Al borde del río Jordán Comenzó a preparar Al pueblo Para pasar a Canaán Y lo hizo Contándoles Su historia Y les contó La historia Haciéndoles Ver Cómo fue Su propia terquedad La que los llevó A esa demora Les hizo ver Que ellos No merecían La bendición de Dios Pero que Dios Iba a dársela Por lo mucho Que los amaba Fue recordarles Cómo Dios Les había guiado En el pasado Lo que les hizo Aumentar su fe Ese fue el mensaje Que los preparó Para cruzar el Jordán Lo mismo pasó En 1888 Como sucedió A los hijos De Israel Nuestra incredulidad Nos ha hecho vagar Por este mundo Tantos años La clave La clave Para la lluvia tardía Es recapitular Nuestra historia Y volver Al que Ellen White Llamó Un preciosísimo mensaje Un preciosísimo mensaje Debió ser El que llevó A María Magdalena A derramar Un vaso de alabastro Los escritos De Ellen White Contienen Más de 400 Respaldos A este mensaje Más de los que Ella hiciera A ninguna otra cosa Y es así Porque es un mensaje Vital Y también Lo es hoy en día Eso es fantástico Quisiera comentar Algo alrededor De unos casetes Que escuché En 1988 Y en los que Hablaban Una serie De personas Creo que deberías Explicar Que es un casete Es muy probable Que gran parte De la audiencia No lo sepa Bien Para los de esta generación Comentaré Que los casetes Eran el modo antiguo De escuchar música O audio En general Digamos que eran El antiguo Y Toons En esos casetes Hablaban Alexander Schneiman Martin Case Short Y Robert J. Willand Y comentaban Algo que me pareció Muy interesante Y es que Al parecer Wagoner y Jones No se juntaron Para coordinar Lo que iban a decir En las asambleas De 1888 Ellos estudiaron Independientemente Oraban por separado E independientemente Prepararon sus participaciones Parece como si El Señor Hubiese estado Utilizándolos Para presentar Un mensaje Armonioso Y único ¿Es esta vuestra impresión? Por supuesto Ellos mismos Cuentan en sus escritos Que no colaboraron En su estudio Sino que lo hicieron Por separado Era el Señor Quien los guiaba E.J. Wagoner Tenía toda Una tradición Adventista Pues su padre J.H. Wagoner Fue uno De los pioneros Sin embargo En 1882 Tuvo una experiencia Que le cambió todo En medio De un sermón De Ellen White En California Él vio A Jesús Crucificado por él Como nunca antes Lo había apreciado De esa experiencia Salió Con un único Objetivo en la vida Que era Entretejer La cruz de Cristo Con cualquier cosa Que predicase O hiciese Y en la cita De testimonios Para los ministros Puede verse Que él fue fiel A esa promesa Este mensaje Tenía que presentar En forma más destacada Ante el mundo Al sublime Salvador El sacrificio Por los pecados Del mundo entero Permitidme añadir Algo sobre Esa experiencia Que tuvo E.J. Wagoner En aquella reunión Campestre Él sintió Que en aquella carpa Estaban solo él Y el sublime Salvador Aquella experiencia Le acompañó Durante toda su vida Hasta la tumba Tuvo tal impacto Sobre él Que ese hecho El que Cristo Muriera personalmente Por él Lo bendijo Durante toda su vida Ese es el poder Del mensaje Quisiera añadir Algún comentario De Ellen White Cuando ella Escuchaba a los mensajeros Cuando el hermano Wagoner Trajo esas ideas A Minneapolis Fue la primera vez Que oía claramente Esa enseñanza Expresada por Labios Humanos Ella confirmó Que ellos Estaban dando El mensaje Para ese tiempo Para los días Finales Ella luego añadió Cada fibra De mi corazón Decía Amén Ella dijo Una y otra vez Que aquellos mensajeros Estaban dando A la trompeta El sonido certero Y que era El mensaje De Dios Para la odisea Básicamente El propósito Del comité Para el estudio Del mensaje De 1888 Es ser un recurso Para que la gente Tenga acceso A estudiar Lo que decían Jones y Wagoner Y también Cómo los respaldó Ellen White Creo que también Hubo otros Que predicaron En aquellas reuniones Pero parece que Estos dos Fueron los que Abrieron su corazón Para la conducción Del Señor Ellen White Identifica a estos dos Como los mensajeros De 1888 Es el Señor Quien lo hace todo Él levanta mensajeros Para traer a su pueblo Un mensaje Que es necesario Para el momento Eso fue lo que sucedió En 1888 Dediquemos ahora Un tiempo A ver Qué es lo distintivo Del mensaje De 1888 Qué lo hace Tan interesante Para el pueblo Qué del mensaje Transformaba las vidas Porque habéis hablado De los tremendos Reavivamientos Que lo siguieron La gente lloraba Confesaban sus pecados Y se rendían al Señor Lo cual Nunca había sucedido antes Podría comentar Primero otra cosa John Este es un tema Este es un tema Que me entusiasma Yo comencé a conocer El mensaje En 1987 Cuando conocí a Brian Yo crecí como adventista Del séptimo día En una familia adventista De varias generaciones Y estaba convencida De que no dejaría jamás Esta iglesia Pero la verdad Es que no sabía mucho Ni con demasiada profundidad Sí que amaba El evangelio de Juan Y aún lo amo Pero Brian Me preguntaba Cosas del adventismo De las que Yo no sabía nada Sin embargo Cuando comenzamos A estudiar este mensaje Me di cuenta De que Hay poder en él Y ya nunca he sido La misma Desde 1987 Hay verdades En este mensaje Que han bendecido Mi alma Y estoy encantada De que vamos A poder compartirlas Bueno Yo quisiera añadir algo Lindy y yo Tuvimos experiencias Prácticamente opuestas Ella creció En un bando De la iglesia Y yo en el opuesto Yo sabía Que la iglesia adventista Era la verdadera Que teníamos Un mensaje Para los últimos días Y que la profecía Se estaba cumpliendo También comprendía El santuario Pero no me sentía Aceptado por Jesús O por Dios Así que Crecí inseguro Pensando que En cualquier momento Podía quedar Desposeído De a lo que yo Creía que estaba llamado Recuerdo ir A una academia adventista Y prometer Señor Este año Voy a ser perfecto Yo tenía la intención De orar mucho Y de estudiar Pero al segundo año Estaba a punto De abandonar desesperado Convencido de que Lo que yo creía Era verdad Pero que yo no cumplía Los requisitos necesarios Y que Dios Nunca me aceptaría Porque el problema Era yo Yo no tenía Ninguna seguridad De salvación Aunque tenía Todas las doctrinas Y toda la verdad Y no fue hasta el final De mi primer año De medicina Que tuve un sueño En que vi a Jesús Viniendo en las nubes Me desperté a las dos De la madrugada Con mi corazón Palpitando Y convencido De que yo estaba perdido Me arrodillé Al lado de mi cama Y dije De acuerdo Señor Comenzaré leyendo La Biblia Sé que me estás llamando Y que estoy perdido E hice una oración De arrepentimiento Pero entonces Me hice dos veces Lo legalista Que era hasta ese momento Iba dando altibajos Acudiendo A todo tipo de reuniones Algunas de ellas Eran absolutamente Demenciales Estuve a punto De perder la fe Con un presunto profeta Llamado David Koresh Y no fue Sino hasta que hoy Este mensaje Que entendí Que Dios Me estaba persiguiendo Y este es Por cierto Uno de los aspectos Distintivos del mensaje Jesús es el buen pastor Que ha salido a buscarme Cuando estoy perdido Huyendo de él Y sin interés en él Él trata de despertar Mi corazón Él me llama A mí Y esta es una parte Clave del mensaje Dios en la persona de Jesús Es un salvador Que nos busca Dios es el iniciador De todo Nosotros no iniciamos La creación Fue él quien nos trajo A este mundo No le amamos a él Para que él nos ame Primera de Juan 4.19 Dice que Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Y es la bondad de Dios La que nos guía Al arrepentimiento Según nos dice Romanos 2.4 Dios es el iniciador De todo Él inicia Nuestra justificación Hasta la vida actual La tenemos Porque Dios Nos la ha dado Y también Él ha iniciado Nuestra vida eterna Todo lo que yo puedo hacer Es responder Si mi conciencia Deja de resistirle Como Pablo Que daba coces Contra el aguijón Él va a atraerme Y guiarme A donde él Quiere que yo esté Doctor Robert ¿Hay algo que quiera añadir? Sí Muchas veces pensamos Que el proceso de salvación Consiste en que Oímos algo Respondemos Y es ahí donde Interviene mi salvador Pero la Biblia Nos dice que Jesús Es el salvador Del mundo Los amigos De la mujer Samaritana Dijeron Ya no creemos Solamente por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos Que verdaderamente Este es el salvador Del mundo El Cristo No dice de los creyentes O de los que responden Sino del mundo La gente suele tener La idea de que Dios No hace nada por ellos Hasta que se hacen cristianos Y ahí sí Dios hace algo por ellos Pero la realidad Es que todo ser humano En este mundo Está ya en deuda Con Jesús Por esta vida actual Ellen White Dice que La cruz del Calvario Está estampada En cada pan Y reflejada En cada manantial También dice que Con su propia sangre Él ha firmado Los papeles De emancipación De la raza humana De toda Así que nuestro mensaje Al mundo No es que Dios Hará algo por la gente Si creen Nuestro mensaje Es que Dios Ya ha hecho algo por ellos Que lo crean Que lo aprecien Que confíen en Él Él es ya su salvador ¿Podría añadir algo? Este mensaje Es realmente inagotable El capítulo 5 De Romanos Es trascendental Para comprender La iniciativa De Dios Como decíamos La creencia habitual Es que Dios Hará algo por ti Si vas a Él O si te arrepientes Pero no antes Pero el texto De Romanos 5 Que leímos al principio Describe una especie De niveles En nuestra falta De armonía con Dios Romanos 5 6 Habla de cuando Aún éramos débiles Y veíamos que Testimonios para los ministros Página 92 Habla del Desvalido agente humano Al que Dios Puede dispensar Ricos dones El texto completo De Romanos 5 6 Dice Porque Cristo Cuando aún éramos débiles A su tiempo murió Por los impíos Y Romanos 5 8 Dice Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Y el 10 Dice Porque si siendo Enemigos Así que Aún siendo débiles Impíos Pecadores Y enemigos Es Dios Quien sale A nuestro encuentro De hecho El versículo 10 Añade que Siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Así que Jesús No solo ha muerto Por nosotros Sino que además Ha reconciliado Nuestra voluntad Hacia Él No es porque Fuimos a Él Sino que Él hizo esto Por su gran amor Hacia nosotros Cuando aún Éramos Sus enemigos Todas las religiones Del mundo Las abiertamente paganas E incluso Muchas religiones Cristianas del mundo Enseñan que Hemos de hacer algo Para ganar El favor De Dios El mensaje De 1888 Rompe con todo esto Para proclamar Que Dios Está buscándote Y que Él Ya ha iniciado Tu salvación Él ya nos ha dado Vida eterna Si tenemos Al Hijo Tenemos la vida Esa vida Está en Jesús Y Jesús Es el salvador Del mundo Es el don Que Dios Ha dado A todos los hombres Es maravilloso Efectivamente La parábola No habla De una oveja Buscando a su salvador Sino al revés Y la parábola Acaba bien Él encuentra A la oveja Y la trae de vuelta Todo esto Cambia la motivación Del cristiano Normalmente La gente Se adhiere A la religión Para ganar Seguridad personal Me siento culpable Por lo que busco A Dios Que me salvará Pero es Dios El que dice Mira Yo ya he hecho Todo esto por ti Ya soy tu salvador Y ya he llevado Todos tus pecados Entonces Respondemos No buscando Seguridad personal Sino apreciando Lo que Dios Ya ha hecho por mí ¿Cómo sale alguien Del Sé que tengo que hacer algo Sé que tengo que hacer algo Porque esa respuesta Es casi natural Alguien en un momento dado De tu vida Te regaló algo Y tú sientes Que no le has dado Nada en pago La realidad Es que te lo dio Sin esperar nada a cambio Pero tú sientes Que tienes que hacer algo ¿Cómo salir de ese Tengo que hacer algo Para comprender Que Cristo Ya se ha convertido En nuestro salvador? Es algo abrumador Es demasiado bueno Para parecer cierto Mi corazón Se resiste a creerlo Constantemente He de recordarme Que Dios me ama Que me busca Y que nunca va a soltarme Yo he de quitar El foco de mí De qué tengo que hacer Y he de comenzar A mirar a Él El autor y consumador De la fe Es Él Quien lo inicia todo Y si comienzo A creer eso Comenzará a haber Poder en mi vida He de olvidarme De mis inseguridades Y mis dudas Y poner mi foco En Jesús Él quiere hacer algo Para transformar mi vida La cita de testimonios Para los ministros Página 91 Dice que Recibir la justicia De Cristo Se manifiesta En la obediencia A todos los mandamientos De Dios Esta es la justicia Por la fe En el marco De la purificación Del santuario La cual producirá Un pueblo Que se enamorará De Cristo Hasta el punto De abandonarlo todo Por seguirlo a Él Ese es el poder De este mensaje Amén Alabado sea el Señor Es maravilloso Y tenemos muchos más puntos Y también un testimonio Desde África El asunto de la motivación Es muy importante Ellen White Dice que No es el temor Al castigo O la esperanza De la recompensa Eterna Lo que induce A los discípulos De Cristo A seguirle ¿Qué son las motivaciones ¿Qué son las motivaciones? ¿Es todo El amor De punición Y la esperanza Y la esperanza Y la esperanza Y la esperanza Contemplan El amor Incomparable Del Salvador Revelado Desde el pesebre De Belén Hasta la cruz Del Calvario Y la visión Del Salvador Atrae Ellos oyen su voz Y le siguen Así que no es La recompensa O el castigo Sino el atractivo De Jesús Él es tan bello Y ha hecho ya Tanto por mí Que quiero seguirlo Es una motivación Completamente diferente A la habitual En religión Esa fue la motivación Que llevó a Moisés A decir a Dios Que Si no podía salvar A ese pueblo testarudo Que lo borrara A él de su libro O a Pablo Que prefería recibir Maldición Antes de ser Maldición Para sus hermanos Jesús fue hecho Maldición Para redimirnos De la maldición Como dice Gálatas 3.13 Él fue a la cruz Él es quien hizo eso Pero igualmente El pueblo de Dios De los últimos días Quitará todo el foco En sus propias Inseguridades Para mirar a Jesús Jesús puede producir Ese tipo de respuesta Como hizo con Moisés O con Pablo Podría contar algo rápido Que nos ha sucedido Cuando veníamos Hacia aquí No me llevará mucho tiempo Y no No te preocupes Que no es algo sobre ti Resulta que alguien Me llamó esta semana Y me pidió Que llamara A una señora Que vive fuera De los Estados Unidos Así que lo hice Mientras veníamos Hacia aquí Porque ahí tenía tiempo Ella me contó Que tenía muchos Problemas físicos Y como resultado También espirituales Y emocionales Ella estaba Muy consternada Muy tensa Y muy ansiosa Me contó además Que otro creyente Le había dicho Que ella tenía Que esforzarse más Que luchar más Por ejemplo Que tenía que ser Una mejor vegana Yo le dije Que Dios es fiel A ella en cualquier caso Y que Dios no trabaja así Con toda esa presión Estuvimos hablando Unos 30 minutos Pero tras los 20 primeros Su voz cambió Ella me confirmó Que efectivamente Estaba más relajada Y que fue gracias A lo que le dije Y alabó al Señor Cuando oyó Que Dios la ama Incluso cuando Ella no hace bien Las cosas No podemos ni imaginar Cuánto puede liberar Esto a una persona Que está agobiada Porque piensa Que tiene que hacer algo Para agradar a Dios Dios no nos deja ahí Pero es así Como comienza Con nosotros Muy bien Nos quedan Unos 12 minutos Y creo que es el momento De ir a la llamada Que tenemos por Skype ¿Con quién vamos a hablar? Kenneth Ouma Es un asociado Al Comité para el Estudio Del Mensaje de 1888 Muy activo En evangelismo Y distribución De literatura En África Central Kenia Uganda Ghana Etc Él tiene Algunos testimonios Impresionantes De utilizar Los principios De 1888 Para hacer evangelismo No pensemos Que son principios Solo para adventistas Se trata de principios Del evangelio Que enternecen Los corazones De las personas Sean adventistas O no Sí Recordemos la cita Del comienzo Este es el mensaje Que Dios ordenó Que fuera dado Al mundo Perfecto Veamos si Kenneth Está conectado ¿Dónde estás ahora Kenneth? Buenos días No, aquí es de noche Aquí es temprano Por la mañana De hecho son Las 4.45 Kenneth Cuéntanos La historia De ese joven Que vino A uno de tus grupos De estudio De la Biblia Y cuyo padre Era el líder De una denominación No adventista Cuéntanos Cuéntanos Cómo pudiste Compartir el evangelio Con esa familia Bien Interactuamos Con este joven Cuando estábamos Haciendo nuestras series En una universidad De Nairobi Este chico No era adventista Y llegó a conocer Los principios Del evangelio Mediante Estas presentaciones Y cuando volvió A su casa Dio a su padre La noticia De que iba A unirse A la iglesia Adventista Del séptimo día Pero al padre Le pareció mal Y le expulsó De casa Le dijo Que no le iba A pagar Más sus gastos Más tarde Yo le di al joven El libro Las buenas nuevas En Gálatas De E.J. Wagoner El libro Estremeció Su corazón Y decidió Llevarlo A casa De sus padres Y dejarlo En un sitio Donde sabía Que su padre Lo vería Semanas después El padre Localizó El libro Y lo leyó Él se preguntaba Si ese era Verdaderamente El mensaje Adventista Pues poco Tenía que ver Con lo que Había oído Del adventismo Ese libro Ese libro Contiene el evangelio Y cambió el corazón De aquel padre Que se convirtió Y es actualmente Un activo anciano En una de nuestras iglesias Me invitaron A asistir A su bautismo Pero no pude ir Porque estaba En una misión En otro lugar Esa historia Conmovió Mi corazón Para mí Lo significativo De esa historia John Es que la herramienta Evangelística Con el padre De ese joven Líder en una iglesia No adventista Fue un libro Sobre el evangelio Ese libro Es un comentario A la carta A los gálatas Puede sonar A teología seca Pero ese libro Conmueve el corazón Por eso Cada fibra Del corazón De Ellen White Decía amén Ese pastor No adventista Se rindió Cuando vio Que lo que creen Los adventistas Era esa verdad Sobre el evangelio No fue el sábado No fue el estado De los muertos Fue el evangelio Kenneth ¿Podrías contarnos Alguna de tus Experiencias evangelísticas En Ghana Y los frutos Allí recogidos? Claro El año pasado Recibimos Una invitación Para ir a Ghana Nos preguntaron Si preferíamos Hacer la reunión En la ciudad O en un pueblo Y elegimos Ir a un pueblo Y cuando fuimos allí Hicimos lo mismo Llevamos algunos libros Y los repartimos Entre la congregación Durante el día Impartíamos Un curso Para obreros evangélicos Y por las tardes Presentamos Unos temas Y para los temas Invitaron también A no adventistas Fue un éxito Al finalizar la serie Hubo ocho bautismos Cuatro de los cuales Fueron de los no adventistas Invitados Cuyos corazones Cuyos corazones Fueron conmovidos Por el evangelio Y entregaron Su vida A Cristo Amén Alabado sea el Señor Por cierto Muy bonita Esa camisa Tan coloreada Gracias Gracias De hecho La compré en Ghana Quisiera hacer un comentario Es posible hacer evangelismo No solo desde una perspectiva doctrinal Lo ideal Lo ideal es presentar El evangelio de entrada Y después Ver esas verdades doctrinales En el marco del evangelio Ellen White Diferencia la verdad De la verdad Como es en Jesús Y lo que necesitamos presentar Es la verdad Como es en Jesús Ya sea el sábado El estado de los muertos O lo que sea Amén Muchas gracias Me comentan Que cuando facilité La información de contacto Olvidé un número Así que por favor Añadid el número Que os paso ahora Podéis enviar Vuestras preguntas O comentarios Mediante mensaje Al 618 618-228-3975 Repetimos una vez más 618-228-3975 Enviad vuestras preguntas Para que os sean contestadas También podéis hacerlo Por e-mail A live Arroba 3abn Punto Tv Bien Nos quedan Unos 6 minutos Y en el contexto Del mensaje De 1888 Quisiera preguntaros ¿Qué es el ágape Y por qué es tan importante? Bien Cuando comenzaba Mi tercer curso De medicina A veces empleaba Más tiempo Estudiando la Biblia Y escuchando predicaciones En casetas En casetas Y en reuniones Que lo que empleaba En mis estudios universitarios Yo estaba verdaderamente hambriento Y un compañero de clase Llamado Dan Y yo Acudíamos cada fin de semana A escuchar A un orador diferente Un fin de semana Había en Cedar Falls Un evento Del comité Para el estudio Del mensaje De 1888 El cual se había Constituido Solo dos años antes Yo no pude asistir Aquel viernes Por la noche Porque estaba De guardia En un servicio De cirugía ortopédica Pero Dan Si pudo asistir Y me llamó Tan pronto Como pudo Para decirme Que había oído Algo De lo que nunca Había oído antes El mensaje Que había escuchado Fue sobre el ágape La idea De que Dios Nos ama Más De lo que pueda Amarse a sí mismo Aquello Encendió una luz En mi cerebro Eso era Lo que me faltaba Eso era Lo que yo estaba buscando Jesús demostró En la cruz Que él estaba dispuesto A renunciar A su eterna existencia Para que yo pudiera vivir Estuvo dispuesto A sufrir La segunda muerte Y pasó Por la experiencia El deseado De todas las gentes Dice que No podía ver A través de los portales De la tumba Pero él tomó La decisión De salvar A la raza humana Independientemente Del coste Que tuviera Para sí mismo Eso es El ágape Un amor Que no tenemos De manera natural Ha de ser Un don de Dios Pero el caso Es que Dios Me ama Más De lo que yo Me amo A mí mismo Es maravilloso Has citado Un pasaje De Ellen White Que fue Una bendición Para mí En su hora De agonía En el Getsemaní Jesús tuvo Que tomar Una decisión Al contemplarse Dando su vida Por nosotros Y la decisión Que tomó Fue Dar su vida En la agonía Del Getsemaní Él pasó Por una lucha Que nosotros Como humanos No alcanzamos A entender Ellen White Dice que Jesús conquistó Por la fe Ahora Que Dios Tenga fe Es un concepto Extraño Para nosotros Pero Jesús Tomó nuestra naturaleza Tomó nuestra carne Se introdujo En una humanidad A la que tenía Que salvar Y él Luchó En esas circunstancias Así que En el Getsemaní Su lucha Fue muy real Y superior A la que Cualquiera de nosotros Hayamos pasado nunca Hasta tres veces Rogó al Padre Si había otro modo Para poder salvar A John A Bob A Lindy A mí Y a todos los espectadores Pero la respuesta Fue Que no Jesús estaba sintiendo El peso De todos nuestros pecados Y por primera vez En su vida Estaba sintiendo Separación con su Padre Al que siempre Había estado ligado Jesús estaba luchando Una batalla de fe Por eso la llamamos La fe de Jesús Una fe probada Hasta el extremo Pero que nunca falló Brian estaba mencionando Uno de los aspectos Del agape Estar dispuesto A perder la vida Eterna por otro Pero el agape Tiene más aspectos El tipo de amor Que manejamos Los seres humanos Es egocéntrico Y egoísta Lo cual hace Que normalmente Busquemos ascender Pero el amor Agape El amor propio De Dios Busca descender Y descendió Filipenses 2 Describe los pasos Que dio Cristo Descendiendo Para unirse A la humanidad Esa autorrenuncia Escapa A nuestro entendimiento Además El amor es pasivo Pero el agape Es activo Nos busca Nos persigue Ese amor Ese amor Que para salvar A otros Busca y desciende Hasta entregar La vida Es un aspecto Fundamental Y singular Del mensaje Esa es una de las cosas Que nos atraen A Cristo Se hace casi natural Responder A un amor Como ese Con obediencia Y fidelidad Nos quedan Unos 30 segundos Lo siento Bob Tendrás que esperar Hasta después Del intermedio Les animamos A permanecer Con nosotros Durante una hora Más de bendición Tenemos mucho Más que contarles Apenas hemos comenzado A hablar Del mensaje De 1888 Ustedes No pueden irse Hasta que averigüen Por qué el mensaje De 1888 Es la clave Para la lluvia tardía Así que envíen Sus preguntas Y no se vayan Volvemos enseguida Para continuar Con las bendiciones Del mensaje De 1888 Nos vemos en un momento ¡Gracias! El mensaje de mi